Salsa romántica 1, 2, 3. Adiós Salsa romántica 1, 2, 3, 4. Cielo romántica Poco 1, 2, 3 1, 2, 1 ¿De su qué? 2, 3 2 3 3 No, no, se lo leen todo, no se lo leen. No, no, se lo leen todo. Por amarte así amor. Ahí está por la amiga Betty y toda la banda de la barra. Y mañana ya empiezo a chupar, a chilear. Oye, por qué sabor. y será como tú quieras amar y serán como tú quieras amar y serán en tu lado y serán en tu movimiento ¿cómo se llama? y amarte así que estás a mi cama y ese será castigo será que tu amor y el sol te ha prohibido y te llevo aquí y el viento para estar contigo hasta para el famosísimo deportivo Tigres y están celebrando su triunfo felicidades y muy buena hora hasta para ese Richard y todos los compas que nos acompañan hasta para mi compas de sonido Corboy por amarte así por ser esa vida que me llena el alma por amarte así como mar inquieto como mar en alma por amarte así ahí está para el cabas y la Teresita eso recuerda del Kike y toda la mano del asiento 16 ese famosísimo Kike ahí está para la pera que todos quieren y la Teresita ahí está para mi compadre eso el sonero sonido y la Teresita que todos quieren y la Teresita si a mí oa Mi sombrón galeador ¿Está va? Bueno, buscamos en sillas Aquí el primer tema de la noche Por parte de un servidor De Ciudad de San Bancoyo, México Sonido Matanzas, Cuba Y bueno, pues claro que sí Nos vamos a echar el último pedo De un servidor Porque bueno, pues Tenemos un compromiso Que cumplir también con la banda Y bueno, pues vamos a echar un tema más Y ya viene sonido adicción Así es que vamos a trabajar un tema Un par de más de un servidor Sonido Matanzas, Cuba Y ya viene sonido adicción Así es que todo el mundo la pista Con la música sabrosa Y que mejor La música de Cuba Vamos a poner